El mariachi de mi tierra mexicana Redimido con la sangre del cordero Canta, canta muy feliz con toda su alma Nada menos que al creador del universo Te alabamos, te alabamos rey de reyes Elevamos nuestro canto al infinito Porque tú si eres igual en todas partes Con los ricos y los pobres, Dios bendito Esperamos que con este ministerio Se consacren con amor a tu evangelio Los perdidos que ahora vagan por el mundo Sin tu abrigo, sin tu amor, sin tu consuelo Te alabamos, te adoramos reyes, reyes Elevamos nuestro canto al infinito Porque tú si eres igual en todas partes Con los ricos y los pobres, Dios bendito Aquel santo varón hundido en la aflicción Sufriendo en una cruz la copa del dolor Grande fue su sufrir del divino Señor Sus manos traspasadas al Padre Loro Perdónales mi Padre Que no saben quién soy Que acepten esta sangre Que derramando estoy Que por salvarte a su alma Me encuentro en donde estoy La noche se cubrió De luto y de pavor De luto y de pavor Y un negro obscuridad Se vio en Jerusalén La vida de un varón Allí se condenó Él solo se encontraba Llorando su aflicción Llorando su aflicción Perdónales mi Padre Que no saben quién soy Que acepten esta sangre Que derramando estoy Que por salvarte a su alma Me encuentro en donde estoy Yo había pecado En el mundo Mi vida estaba perdida Buscaba paz y no ayer Solo en Cristo lo pude encontrar Ahora vivo feliz y dichoso Porque Cristo su amor Me alcanzó Hoy rendido Me encuentro a sus pies Inflorando su amor Y su paz Hoy con fervor yo le canto Porque Dios me ha perdonado Porque Dios me ha perdonado Me dio la paz y el perdón Lo que Dios me ha perdonado Lo que nunca en el mundo Lo que nunca en el mundo encontré Ahora vivo feliz y dichoso Porque Dios me ha perdonado Porque Dios me ha perdonado Por eso yo canto Que bueno es mi Cristo Ya me ha perdonado Por eso yo canto Porque Dios me ha perdonado Porque Dios me ha perdonado Porque Dios me ha perdonado Que bueno es mi Cristo Tan grande es su amor Yo estaba perdido Sin rumbo y sin paz Amigo perdido No tienes abrigo Ven pronto a mi Cristo Y abrigo hallarás Amigo errante Que vas por el mundo Que vas por el mundo Mi Cristo te espera No tardes de pronto Que bueno es mi Cristo Tan grande es su amor Yo estaba perdido Sin rumbo y sin paz Amigo perdido No tienes abrigo Muy pronto a mi Cristo Y abrigo hallarás Siguiendo yo a Cristo Yo quiero llegar Siguiendo yo a Cristo Yo quiero vivir Yo nunca pensaba En la vida de Cristo Porque no sabía Amarle en verdad Si yo amo el mundo Tendré que morir Porque yo sin Cristo No puedo vivir Si yo amo el mundo Tendré que morir Porque yo sin Cristo No puedo vivir Porque yo sin Cristo Amigo rendido Entrégate a Cristo Entrégate a Cristo Comence tu alma Sin duda de Él Un día tan triste Oí su palabra Que dijo a mi alma Busca a mi alma Si yo amo el mundo Tendré que morir Porque yo sin Cristo Porque yo sin Cristo No puedo vivir Porque yo sin Cristo Si yo amo el mundo Tendré que morir Porque yo sin Cristo No puedo vivir 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 Porque yo sin Cristo Señor Él salva Jerusalén y da salud eterna, y a su alma dio el perdón, diciéndoles de Cristo, como Él cambió mi vida, sin conocerle yo, por eso yo les digo, que solamente Dios. Tenemos en el cielo, un Dios que está mirando, divino Padre amante, Él es el buen pastor, Él cuida con cariño, a todas sus ovejas, que viven en la tierra, sirviendo por la fe, Él tiene sus oídos, tan prestos para oírnos, cuando le hablemos hoy, por eso yo les digo, que solamente Dios. Juventud, tú que vives, perdido en el mundo, y confiando en tu mismo saber, luego dices, que no existe Dios, pues yo digo, que hay un Salvador, hoy mismo ver, no te tardes, oh joven, en venir, que mi Cristo esperándote está, el Espíritu te perdonará. Juventud, tú que vives, perdido en el mundo, y no aceptas, que te hablen de Dios, si no aceptas, que un día Él volverá, pues un día Él volverá, pues un día lo lamentará, hoy mismo ven, no te tardes, oh joven, en venir, que mi Cristo esperándote está, Él es justo, te perdonará. Ah! 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 Oh! Ah! 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 ¡Gracias! Por la mañana Dios dijo mi alabanza A Dios que ha sido y es mi única esperanza Por la mañana yo le invoco con el alma Y le suplico que me de su dulce calma Él los escucha y Él los ama tanto Y nos alivia de cualquier quiebranto Nos da su mano poderosa y fuerte Para librarnos de la misma muerte ¡Gracias! Veo la sangre de sus manos que ha brotado Veo la sangre borboqueando en su costado Y una corona de espinas en su frente La multitud escarmeciéndola insolente Pero qué dicha cuando al cielo sube Lleno de gloria y majestosa nube Pero qué dicha cuando al cielo sube Lleno de gloria y majestosa nube ¡Gracias! 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 Bienen a tus ojos y mira la fatiga de Jesús Y pide contra Tu alma paciencia, vida y salud Decídete, decídete la puerta se cerrará Decídete, decídete, que aún abierta está Música Música Ya viene silbando el tren y ya no tardará en llegar Este es el tren de olivo del reinado celestial ¿Dónde viene mi Jesús? El que nos viene a llevar Corre, corre pecador, ven al tren espiritual ¿Qué te espera tu Señor? No te tardes en venir Música El boleto no te cuesta más que dar tu corazón Y servir a Jesucristo, Él pagó tu redención El boleto está sellado para la ciudad de Sion Corre, corre pecador, ven al tren espiritual ¿Qué te espera tu Señor? No te tardes en venir Música Este tren espiritual que habita en el corazón Es un tren muy especial que no tiene desviación Este tren lleva directo a la célica mansión Corre, corre pecador, ven al tren espiritual ¿Qué te espera tu Señor? No te tardes en venir Música Música Música